Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y así es chicos, como ya leyeron el título del video en esta ocasión toca hacerle video a el personaje de Ford tras la nueva actualización, pues su habilidad ha cambiado así que ahora sí vamos a ver todo lo relacionado a este personaje, así que sin nada más, ¡comenzamos! ¿Cómo funciona ahora lo que sería la habilidad de Ford tras la nueva actualización? Bueno, nosotros al recibir daño durante 3 segundos, cada segundo vamos a estar recibiendo 10 puntos de vida o se hace que al final estaríamos recibiendo 30 puntos de vida. Ahora bien, recordemos que esta habilidad de Ford maneja un enfriamiento de 20 segundos ¿Vale? Ahora bien, si dentro de ese enfriamiento nosotros recibimos daño, no recibimos el beneficio de puntos de vida tenemos que esperar lo que serían los 20 segundos. Ahora bien, dentro de la segunda descripción de su habilidad dice que si nosotros utilizamos una habilidad activa, el enfriamiento de la habilidad de Ford se reinicia eso es importante para poder sacarle el mayor provecho. A lo que nos lleva personajes combinables con Ford pues todos aquellos que tienen que ver con recuperación de vida como con Jota como lo que sería Shiny también tenemos que tener en cuenta lo que sería Leon que es una habilidad muy parecida pero un tanto diferente también Dimitri no se puede quedar atrás Capela podría servir en temas de Botiquín al igual que Maxim y también obviamente a Locke que le viene bastante bien con el nerfeo que le han dado pero si le quieren sacar el mayor potencial y esto gracias a ustedes que lo pusieron en los comentarios en específico un chico que me dijo sería con K pues su reinicio de habilidad es bastante corto de unos 3-4 segundos realmente eso nos permite estar reiniciando la habilidad de Ford consecutivamente en un ciclo que realmente pues que les puedo decir podemos tener esos 30 puntos de vida pues casi de forma permanente siempre y cuando obviamente estemos recibiendo daño así que una combinación bastante letal sería entre Ford y lo que sería el personaje de K ahora bien ya vimos cómo funciona vamos a hablar un poquito desde mi punto de vista de las ventajas del cambio de la habilidad de Ford ahora bien es una habilidad un poco más combinable antes pues solamente funcionaba para estar fuera de zona actualmente pues ya la podemos combinar con un sinfín de personajes la verdad desde mi punto de vista eso me agradó muchísimo desde que empecé a ver el cambio también yo considero que esta habilidad ahora es una habilidad preventiva imagínate que te espaldean de la espalda y esos 30 puntos de vida que te dan pues te terminen salvando vale entonces desde mi punto de vista es una muy buena habilidad preventiva pero a su vez también puede ser una habilidad ofensiva porque la ventaja es que esta habilidad se activa cuando recibimos daño en un enfrentamiento pues estás recibiendo 30 puntos de daño de vida perdón imagínate combinarla con lo que sería el personaje de J a lo mejor con Justin Bieber a lo mejor con K entonces vas a tener realmente un tanque en comparación o en términos de vida y el tiempo de enfriamiento también desde mi punto de vista es bastante corto 20 segundos que a comparación de las habilidades activas que manejan 40, 50 hasta más de un minuto considero que está bastante bien y más si tienes al personaje de K olvídate del tiempo de enfriamiento pues te digo son 3, 4 segundos a lo mucho entonces siento que es una muy buena combinación de habilidades ahora bien desventajas del cambio obviamente pues para aquellos que lo usaban fuera de zona pues ya esa habilidad simplemente dejó de funcionar pero esto nos lleva a la pregunta ahora tras la actualización sirve para estar fuera de zona y para ello pues vamos a comprobarlo aquí estamos en lo que sería modo clasificatoria y tal cual vamos a cambiar un rato estamos obviamente ya iniciando la partida son 50 jugadores y nos vamos a la chingada hasta fuera de zona para comprobar eso ahora bien en las primeras zonas que se cierran pues realmente no vas a sentir mucho daño ¿por qué? porque realmente no pega tanto y si llevas acá mucho mejor porque constantemente puedes estar haciendo este reinicio de habilidad y constantemente pues te está dando los 30 puntos de vida haciendo que la zona ni se sienta ¿vale? ahora bien ya en la penúltima zona la verdad que ya pega un chingo y ahí sí ya se siente obviamente yo tampoco me dediqué tanto a campear no tenía tantos botiquines pero imagínense de 50 jugadores con este conjunto de habilidades pues llegué al top 6 que desde mi punto de vista no está nada mal entonces posiblemente ya no tenga el mismo efecto de antes la habilidad de Ford pero considero que sí te sigue sirviendo si tu modo de juego es estar fuera de zona entonces no lo nerfearon tanto en ese sentido ahora bien algunas cuestiones que pueden preguntarse es que lo difiere de Leo pues Leo necesita recibir daño posteriormente esperar 5 segundos y posteriormente cada segundo estarías recibiendo 3 puntos de vida considero que sí te sirves pero más para después de un combate en el caso de Ford es un tanto más rápido es en medio del combate así que me voy un poquito más por Ford otras preguntas es que si funciona con Shiny y con Capella con Capella estuve haciendo pruebas y no vi cambios por ende considero que no funciona con Capella si me equivoco en los comentarios hágamelo saber y con Shiny es un poco diferente es un poquito complicado decirles pero desde mi punto de vista creo que sí porque ahí nos bajamos hasta lo que teníamos 50 puntos de vida activamos la habilidad de Shiny nos dio otro 50 nos bajamos 20 y de 80 pasó a 110 con los 30 puntos al quitarnos lo que restaba de la habilidad de Shiny nos dejó en 80 cuando debió dejarnos en nos dejó en 88 cuando debió dejarnos en 80 entonces está medio raro considero que sí funcionó un tanto y bueno chicos eso fue todo espero les haya gustado el vídeo háganme saber en la caja de comentarios qué les parece y ustedes también pongan posiblemente algunas cosillas que se me hayan pasado con el personaje de Ford así que sin nada más nos vemos en un próximo vídeo bye bye